Estoy seguro que más de una vez ha estado en tu casa tranquilo, viendo la tele y de buenas a primeras se ha ido la luz y está a oscuras. Pero para esto hay una solución, una solución de forma temporal y parcial para solucionarlo hasta que pase una hora, pase dos horas, tres horas, cuatro horas, un día, dos días o lo mismo el electricista ni aparece. Y con este vídeo lo que pretendo es que vosotros mismos podáis solucionar esta avería por lo menos para que no se quedéis sin luz y sin electricidad en una parte de la vivienda. ¿Cómo se hace esto? A continuación en el vídeo que he grabado delante de un cuadro eléctrico de una vivienda, pues cómo podemos averiguar qué parte de la vivienda es la que está provocando la avería. ¿Por qué? Porque un cuadro eléctrico está dividido por zonas de la vivienda. Quiere decir que en este cuadro eléctrico hay una zona que es de la cocina, otra puede que sea del cuarto baño, electrodomésticos, una es de enchufes, otra de alumbrado, en fin, que está dividido en distintas zonas. Entonces de esta forma podemos averiguar qué zona es la que está afectada, qué zona es la que está averiada, pero podemos hacer de que en el resto de la vivienda sigamos teniendo electricidad hasta que llegue ese electricista a solucionar la avería. Que muchas veces este problema lo da pues un electrodoméstico, que este esté averiado y esté provocando que salte el diferencial de tierra. Bueno, pues vamos a ver el vídeo a continuación, lo que he grabado, un vídeo cortito, pero primero decir que se suscriban, que dejen vuestros comentarios porque estoy seguro de que este problema a más de uno o una le ha ocurrido y se había estado sin luz un día o dos días esperando a que llegue el electricista. Y de esta forma, bueno, no es que solucionéis dónde está la avería en sí, pero por lo menos vais a conseguir de que en el resto de la vivienda sigáis teniendo electricidad. Así que vamos a ver ese pequeño vídeo, ese pequeño no, ese cortito vídeo que dura creo que un minuto o dos, donde explico cómo solucionar de forma temporal y que no nos quedemos oscuras en la vivienda durante mucho tiempo. Vamos a por el vídeo. Aquí tenemos un cuadro eléctrico normal de una vivienda, pero como podéis ver, esto es un diferencial. Creo que he hablado en otros vídeos por ahí sobre el tema de cuando nos daba calambre de los electrodomésticos, porque hay una derivación. Esto es un diferencial que ha saltado porque hay un problema en la instalación eléctrica de derivación a tierra. Con esto, este vídeo lo que pretendo explicar, porque después de haber acudido a muchas reparaciones me encuentro con clientes que tienen la vivienda al completo sin electricidad porque les salta esta parte de aquí y hasta que no llega alguien se soluciona, pues el cliente está sin electricidad y sin luz en esa vivienda, creyendo que no puede solucionarlo. Pues bien, hay una solución que es bastante sencilla, por lo menos de forma temporal y parcial para la vivienda y es que podemos aislar esa avería, porque recuerdo que esto es un circuito de la vivienda. Esto, por ejemplo, puede que sea lo que he alumbrado. Este de aquí puede que sea lo que es el enchufe de la cocina, por ejemplo. Este de aquí puede que sea la lavadora. Este, el horno. En fin, va todo dividido en la vivienda. ¿Con esto qué pretendo que entendáis? Pues que hay una forma de averiguar dónde, en qué parte de la vivienda nos podemos encontrar el problema. Si es cierto de que hay viviendas, bueno, que son un desastre en el tema de electricidad y es bastante más complicado, pero cuando llegamos a sitios como este, el cliente puede solucionarlo hasta que llegue alguien y le arregle la avería al completo. Aquí vamos a hacer una forma muy sencilla. Mira, este está bajado. Bueno, pues vamos a bajar todos los otros. ¿Vale? Ahora mismo está la vivienda igual, sin electricidad. Vamos a subir el diferencial y ahora vamos a ir subiendo uno a uno para ver en qué parte de la vivienda está la avería. Mira, este de aquí lo subo, no salta. Este de aquí lo subo, no salta. Seguimos con este. Igual. Esto quiere decir de que ahora en una parte de la vivienda sí tenemos electricidad. Por lo tanto, en un caso extremo, si en la otra parte no tenemos, podemos coger una manguera y llevar electricidad hasta esa parte afectada. Vamos a darle aquí. Tampoco. Este intuyo yo que es de alumbrado porque es un C10. Le damos aquí y mira, ya ha saltado. C16. Este posiblemente sea de los enchufes. Voy a bajarlo y para comprobar aquí también. Bueno, aquí vemos de que ahora mismo la vivienda tiene electricidad, excepto en una parte de ella, que es esta de aquí. Si le doy, salta y vuelve a dejar otra vez la vivienda sin electricidad. Con esto, ¿qué pretendo que veáis? Pues que hasta que no llegue un electricista, por lo menos en la vivienda, podéis tener en distintos sitios electricidad. Sí es cierto que en una no, pero no vais a estar a oscuras y además podéis hacer de que los electrodomésticos funcionen a través de una manguera eléctrica si estos fuesen los que estuviesen dando el problema. Esto de aquí suele ocurrir cuando hay una derivación a tierra. Esto se puede deber, por ejemplo, a un electrodoméstico que esté averiado, a una lámpara que esté en el exterior y le haya entrado agua y se esté derivando, a un enchufe que esté quemado. En fin, todo lo que es relacionado con las derivaciones a tierra. Por lo tanto, con esto lo que pretendía explicar es que no se podéis quedar sin luz si aplicáis esta forma de encontrar la avería hasta que llegue alguien y solucione realmente por qué este hace saltar el diferencial. Dicho esto, pues nada, como siempre, suscribirse, dejar vuestros comentarios, estoy seguro que este problema le ha ocurrido más de una vez y sin embargo se habéis quedado sin luz en toda la vivienda esperando a que alguien se lo repare. Y mira que sencillo es solucionar el problema, por lo menos de forma temporal y parcial en la vivienda. Bueno, pues como podéis haber visto en el vídeo, es bastante sencillito solucionar el problema. He pretendido explicarlo lo más sencillo posible para que lo entendáis y sobre todo que no se quedéis sin electricidad en toda la vivienda. Si en una parte, porque tengo una avería, pero por lo menos que el resto, podéis seguir utilizando un lecho doméstico o la iluminación, que no estéis a oscura. Posiblemente porque ya veis un electricista, puede que llegue a la hora o puede que no llegue, depende el trabajo que tenga también. Esta era mi intención de este vídeo, de que podáis solucionar de forma temporal esta avería y no se quedéis sin luz en vuestra vivienda. Puedes decir que se suscriban, que activen la campana, que dejen vuestros comentarios, que estoy seguro de que esto a uno le ha ocurrido, sí o sí, suele ocurrir bastante a menudo en muchas viviendas. Hasta aquí y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Gracias!